El puerto de Veracruz es un lugar con historia, pero sobre todo, con historias aterradoras. Y si no me creen, se los voy a contar. Yo soy Irving Durán, y hoy en el Día de los Muertos hablaremos de un tema que cada 31 de diciembre será recordado por todos los veracruzanos por aquel trágico suceso. Y bueno, en esta ocasión será mi compañero y amigo David Castrejón, quien les dará la información, quien les contará la historia, y todos los detalles que saben o no saben acerca de este suceso. Así que, sin más preámbulos, David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Irving? Buenas noches a todos. Bien, como siempre un gusto estar aquí. Y bueno, ya ahora viene la otra parte, el relatar este suceso que desgraciadamente la gente lo recuerda con tristeza, por las fechas y sobre todo por lo que aconteció. Y aclarar que no, no estamos locos, ni está el día mal, simplemente que esta vez me corresponde a mí. Y pues, ¿tú cómo te encuentras? Yo estoy muy bien, David. La verdad es que bastante ilusionado por nuevos proyectos, nuevas metas. Esperamos que a partir de este momento, el siguiente año 2023 sea mucho mejor para nosotros y para todos ustedes también. No, por supuesto, claro que sí. Y sobre todo que pues también ahorita disfrutar ese momento de las posadas, la fiestecita, la familia. Yo tomando en cuenta que pues estamos en fechas navideñas. Ya aunque entre familias haga un cagadero en enero, pero pues bueno, la cosa es disfrutar y sobre todo, como dices tú, tener fe y confianza en los proyectos que vamos a, que pues en los que en los que está uno, en los que estamos planeando, pues. Y pues en general para todos, que se nos haga a todos. Si bien no los 10 que quieres, pero mínimo uno, dos, pero que se concreta esto. Así es. Y mira, este, es importante que hagamos memoria porque tal vez muchos no lo, no lo vivieron, no lo recuerdan, pero la gente que somos de un poco una edad más avanzada, incluso la gente mayor, lo recuerda perfectamente porque tal vez muchos de ellos sufren alguna pérdida o alguna lesión o algún, algún percance importante. Y pues bueno, este, ¿qué fue lo que investigaste acerca de ello? Pues antes que nada, lo que trataremos hoy es un hecho que lamentablemente mucha gente perdió, y no solo en lo material, obviamente, que es lo menos importante, sino que muchas personas perdieron la vida, muchos perdieron a un familiar, a un conocido. Y pues antes que nada queremos expresar el respeto, antes de todo esto, el respeto hacia las personas, no son hacia las personas que perdieron algo, y pues nada, ¿no? Esto realmente no lo hacemos con el objetivo de molestar, incomodar, solamente se tiene que hacer con el debido respeto. Bien, este, pues ya metiéndonos de lleno, primero que nada hay que aclarar que es el del año 2002, porque ya hace, en 2019, si mal no recuerdo, hubo uno, ¿sabes por dónde? Donde estaba el Tigre Deportes, también hubo un encendio en esa parte, pero afortunadamente, hasta donde yo sé nadie perdió la vida, solamente por ahí el velador, creo que del Tigre, sufrió algunas lesiones, pero realmente no hubo consecuencias. Pero ya retomando en el 2002, pues, cabe mencionar que, pues, era un martes, era un martes, 31 de diciembre, obviamente, pues, mucho movimiento, la gente haciendo, ya sabes, las compras de pánico, de esas que se te olvida algo, y pues tienes que andar ahí, moviéndote. Y, pues, pues, ahora sí que todo esto se vio apacado, o sea, tarde, tarde, noche, tardecita, que fue esto, pues, el brindis se vio apacado por esta situación. Se maneja que fue a las 5, bueno, yo tomo como referencia que fue a las 5 de la tarde, por lo que, por lo que comenta, pues, por lo que comenta el cuerpo de bomberos, que recibieron la llamada aproximadamente como a las 5, pero la realidad es que, pues, hay gente que maneja que fue más tarde, entonces, vamos a tomar aquí que que fue a las 5 de la tarde, y, pues, fue un incidente que corresponde sobre el lado de la calle Juan Soto, donde ya ves que también, este, porque la gente que nos ve de fuera, o que ha venido a Veracruz, pues, conoce como que a veces cierta parte del mercado, que es como que el edificio principal, pero, pues, no se ha metido hasta el fondo, que ya ves que hay un montón de puestos, entonces, todo eso comenzó, pues, de ese lado, de esa calle, lo que corresponde, inició, fue, parece ser, este, un cortocircuito, que es lo que detonó la explosión, por, y, pues, obviamente, por la pirotecnia que estaba alrededor, eso fue ahora sí que lo que, lo que, lo que originó, sí, lo que originó todo, y, pues, obviamente, por lo que estaba alrededor, provocó que, que el lugar se convirtiera en una, en una escena que, pues, como, como llegaron a describir algunos, parecía el mismísimo infierno, eso, bueno, eso es, relatado por personas que estuvieron ahí, que, pues, afortunadamente alcanzaron a, a salir, y, lo que, lo que te comentaba, eh, la hora se está tomando por, el, la llamada que recibió, este, Javier González, es, este, el de, en ese entonces, del cuerpo de bomberos, eh, que, pues, ahora, esa hora recibieron la llamada, y, pues, tuvieron que ir, aunque, este, una de las locatarias menciona que fue, este, a las cinco y media, entonces, vamos a poner que fue entre, el incendio que te gusta, entre las cinco y las cinco y cuarto de la tarde, tal vez, eh, pues, obviamente, eh, pues, la gente que, que estuvo presente ahí, pues, es la que nos podrá datar, de esta situación, eh, la detonación de los explosivos provocó que se, se extendiera el fuego, pues, hacia los demás puestos, ¿no? Este, eh, los de la periferia, más que nada, pues, para la gente que, como, como, este, pues, para los que no conozcan cómo es este lugar, pues, tiene, tiene lo de todo, ¿no? Los locales de ropa, zapaterías, las áreas, este, pues, para comer, eh, pues, que más, bueno, también, obviamente, pues, están los locales de frutas, de verduras, o sea, realmente es un mundo muy grande, y el problema es que el fuego se estaba yendo hacia, hacia atrás, a lo que se presume es, ¿sabes hacia dónde iba el fuego? como, en dirección hacia el alba. Ok, ya, ya. Y también, obviamente, pues, provocó ahí también, pues, que hay las tomas de luz, está la, la, pues, las tomas de gas, y que también, o sea, para la gente que lo sabe, o, pues, más que nada, para los que no han tenido esa oportunidad de observar, si te das cuenta, ahí en lo eléctrico, está hecho un cagadero, güey. Son instalaciones muy antiguas. aparte de que la gente se cuelga, o sea, no está bien regulado, todos los locales en ese sentido no están bien regulados, pero bueno, esa es cuestión también un poco de observación. Entonces, vamos a poner en contexto, el, el origen del incendio data por algún, alguna negligencia, pero también es provocado por, la falta de, pues, de cultura, en el hecho de, de, de los, las personas que se están colegando, de la luz eléctrica, el sobrecargo de energía eléctrica, también, pues, la mala instalación, y la no, este, el, ¿cómo le podemos decir? Este, pues, también Comisión Federal que no, no procura esa parte, ¿no? Claro. No hay un mantenimiento, no hay un cambio de cableado, este, no existe esa, este tipo de, prevención en, para todos esos locatarios y toda la gente que está en el comercio, que es parte importante también, sin embargo, eh, yo quiero pensar que no todos los locatarios, o no todas las personas que están ahí, están de forma legal, sino de forma, pues, este, ambulante, ¿no? O los famosos diablitos también, que eso ya sabes que eso siempre ha estado. Exacto, sí, y lo único que provocan es una sobrecarga en el, en el, en el transformador eléctrico, que eso va a hacer que exploten, ¿no? Pero, sí, pero la causa en real, ¿cuál fue? O sea, ¿cuál fue esa? ¿Alguien incendió? ¿Alguien fue a propósito? Eso es lo que. Es que, bueno, esa parte, por ahí quiero, voy a llegar más adelante, pero, este, pues, sí, se presume que fue por ahí por un corto, pues, un corto, una chispa, o chispas, eh, ya sabes, hay por ahí de que la versión de que alguien, este, tiró una colilla de cigarro, y, pero, pues, bueno, yo, pues, pues, por lo que más que nada, lo que dicen la mayoría es que, pues, fue por, por una chispa, ¿no? Por un cortocircuito. Conforme el fuego se extendía, obviamente, la cantidad enorme de personas corría, pues, aterrorizada, porque describían que era como, pues, obviamente una cortina de humo, así, literal, una cortina de humo, así muy, de un humo, pues, ya sabes, muy gris, muy denso, y, pues, obviamente, cuando estás presa del pánico, pues, ¿qué es lo que haces? Pues, no duda de, de, de tu sentido de preservación. En esa concentración de grises se alcanzó a ver, desde, esa concentración, perdón, se alcanzó a ver, pues, desde varios puntos de la ciudad. Sí, de hecho, yo lo recuerdo, yo venía de casa de mi mamá, íbamos para casa de. Ajá, ajá, una vez me comentaste algo así, pero, ¿cómo fue? Mira, íbamos para casa de mi abuela, ajá, y, por ahí una parte de zona norte, donde tú puedes ver, en altos, toda la parte de, de la aduana. Ajá, como, es que si, eso se puede en ciertas partes, en ciertos puntos de la ciudad, claro. Ajá, de, más que nada de zona norte. Incluso aquí afuera también se puede ver. Lo puedes notar, entonces, como está muy alto, tú logras ver, eh, todo lo que, el, el horizonte, ¿no? Ajá. Entonces, eh, nosotros, bueno, al ir en el carro, vimos cómo, ah, salía humo, o sea, pero, no, no podías distinguir de dónde provenía. Sí, claro, entonces, más a esa distancia. Nosotros pensábamos que el humo provenía de la aduana, dijimos, bueno, se quemó algún, este, algún lote de ahí, o no sé, o están quemando algo, pero sí era bastante. Cuando llegamos a, a la casa de mi abuela, pues, vimos las noticias, y estaba ya la noticia ya, muy, muy, este, ya estaba avanzada. Ya estaba avanzada, y aparte que mi abuela vive en zona centro, este, sí empezamos a ver un poco de movimiento. No estamos, no está tan cerca de Juan Soto y esas calles, pero sí está como unos cinco, diez minutos a lo mucho, o sea, sí había movimiento. Sí, sí, aparte, como tú comentas, o sea, se distinguió desde varios puntos, y hay gente que dice, o sea, te comenta que desde varios kilómetros, pero, pero bueno, retomando a lo que estábamos, este, pues, toda la gente, obviamente, al empezar a correr, también, pues, afortunadamente, es, este, entra y llega a tiempo el cuerpo de bomberos, el nuestro aeropuerto cuerpo de bomberos, y, pues, también mencionar a los, a los voluntarios, güey, la gente que se metió a hacer lo que, lo que podía, güey, vas a ayudar gente, a socorrer, este, a las personas, ayudar a algún lesionado, porque, pues, es que en ese momento, pues, no eres tú, pero bueno, este también cabe recalcar, cabe recalcar, este, pues, las personas que también ayudaron en ese sentido. Fíjate que, ahora, ya metiéndonos más, en el, leyendo un artículo de la jornada, de 2005, se maneja, eh, el nombre de un responsable. Ay, cabrón. Sí, se maneja el nombre, un nombre, este, el nombre de, de una persona responsable, Joa, o Jovita, eh, Macario Romero, como la presunta iniciadora del fuego, pero según, bueno, ya está lo, hasta, hasta ese momento, y, o sea, estuvo pagando, creo que, la, estuvo tres, tres años en. Pero, ella, inició el fuego. No, no, bueno, es que, ahí, 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 investigando, pues, obviamente, lo primero que hice fue investigar sobre esta persona, y, pues, indagó que, se, la, le ponen el dedo, no porque ella haya iniciado el fuego, la chispa, no, sino porque, este, ella era la encargada de tramitar, dos permisos de los locatarios para la venta de, de, pues, la venta navideña, ¿no? Que se, ah, ok, que era la que organizaba a quien estaba, o sea, de los permisos de los locatarios. Ajá, de cuanto a lo, pues, a la cuestión de los productos explosivos, tú sabes que todo eso, siempre, ¿no? Todos los, todos los diciembre siempre está, sale a relucir. O sea, es como una especie de grilla, o sea, es, es alguien grilla que, ajá. llega y quiere, pues, sacar su domingo, o organiza, es, 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 la representante. Ajá. Y, me imagino que se gana una comisión, ¿no? Por, Pues sí, sí, y más que nada, pues, es, es eso, ¿no? Como que, bueno, hay gente que lo hace por el control, hay gente que lo hace por, por un favor, bueno. Y, obviamente, pues, la situación se salió de control, y se encontró, pues, obviamente, eh, pues, una bodega llena de cohetes, y, pues, otra vez, productos hechos a base de pólvora, de gran dimensión, y que, pues, me atrevo a decir, son productos, eran productos irregulares. Sí, pero, pero, pero bueno, pues, su arresto, desde su arresto, el 28 de julio de 2004, eh, la comerciante habló, esta persona habló, y, acusa de, pues, obviamente de, de, que, perdón, a quien se acusa de homicidio culposo, y, que, pues, se exigía que tuviera que pagar una fianza, si la pagó, no, eso no lo sé, pero, este, eh, pues, ella cumplió la, su condena de tres años, y en su momento dijo, eh, ya citando aquí al, al diario de, de Jalapa, el diario, este, comenta ella, y citándola, es algo que para siempre llevo en mi corazón, quiero dejarlo atrás, olvidarlo, pero no puedo, ha sido difícil, estuve en la cárcel, logré salir, pero los 31 de diciembre, ya no son lo mismo, no hay cena, no hay fiestas, solo damos, gracias a Dios, por permitirnos seguir en familia, con mi mamá, mis hermanas, mis hijos y nietos, eso es lo que, lo que comenta ella, pasada la tragedia, y ahora si ya viene la parte que, que involucra, pues, a los peces gordos, eh, pasada la tragedia, el primer señalado, por obviedad, es obviamente, el, el gobernador de ese entonces, te recordarás, el Miguel Alemán Velasco, sí, la gobernatura priista, hay quien en ese momento, pues, se encontraba de vacaciones, y pues, obviamente no iban a ir, no iba a irrumpirlas, y cuando lo abordan, pues, da esta, esta declaración hermosa, no soy bombero, como buen político, ¿no? no mames, o sea, la desespera de todos los, sí, o sea, una pendejada, y pues, obviamente, eh, pues, los reporteros, pues, lo cuestionaron por toda esta situación, sobre todo por llegar, pues, más que nada, varios días, pues, después del, del incidente, ¿no? Donde dicen que, pues, donde dicen que, pasaban los días, y pues, todavía olía a carne quemada, a carne quemada, y obviamente, pues, a la, pues, a pólvora, y después de varios días, las procuras, la Procuraduría General de Justicia del Estado, eh, solicitaron para, para este, junio de 2003, o sea, seis meses después, eh, liberar 28 órdenes de aprehensión, eh, y obviamente todas emitidas por un juez federal, de las cuales se dirigieron, y estas personas, eh, fueron 12, en, en aquel entonces, los funcionarios, Carlos Díaz Mendiola, que es el que se refugía como regidor de comercio, eh, los directores, Carlos Camacho, eh, Carvajal, eh, la fiscalización, Roberto Velásquez, Protección Civil, Fernando Martínez Boneta, y comercio, comercio, eh, la cargada de comercio, que es, eh, corresponde al nombre de Yari Gardusa, el resto, pues, ya fue para, esas fueron como los importantes, lo demás vino obviamente para los inspectores de, de, del área de comercio, pero sí, este, pues, estos fueron los nombres que, que se manejaron, obviamente viene aquí otro nombre, eh, en el, eh, se llamó a declarar obviamente al entonces Cedil, pues, te acuerdas también, era Ramón Gutiérrez de Velasco, Sí, me acuerdo. Y, pues, porque era señalado por vendedores y familiares de, de las víctimas, que el que, pues, se toleraba y manejaba ahí lo de la venta clandestina de, de material explosivo, bueno, se maneja a cambio de, pues, de sobornos. Que, bueno, ahí no estamos asegurando, pero, pues, son situaciones que luego pueden llegar a darse. Sí, claro, como en todo, todo cambio de gobierno, todo gobierno, existe cierta, eh, mano dura para algunas cosas, pero mucha, es, mucha mano blanda para otras. Para otras, ajá. Y, incluso embarraron a su papá, a, pues, a Carlos Gutiérrez de Velasco Oliver, que se le acusó de poseer bodegas, pues, cercanas al mercado, donde se almacenaban, pues, se almacenaba el material explosivo. Entonces, ya desde ahí, pues, estamos empezando mal. Casualmente, ¿no? Sí, casualmente. entre todo lo mencionado, pues, una de las historias que, que leí fue, eh, pues, de, de un, de un personaje o de un niño que, este, que estaba siendo buscado, que correspondía al nombre de Oscar Daniel Campos, y que, obviamente, pues, sus familiares cuando lo estaban, eh, intentando localizar, pues, pidieron, este, que se le tomara la prueba de ADN al pie de un niño. y, pues, obviamente, este, eh, no se pudo comprobar su muerte, porque, pues, el argumento fue que, que, el pie era de otra persona, que corresponde a Luis Antonio Amado Arreguín, eh, pues, de 12 años. entonces, pues, este niño, pues, no se, no pudo ser encontrado, pero historias como la de Oscar Daniel, y, y de las, de las, de los demás que quedaron atrapados en, en el negocio, incluso manejan que 13 personas se quedaron en un, en uno llamado el armario, que se dedica a la venta de ropa, o se dedicaba a la venta de ropa, pero, este, pues, esos son 13 de, de tantos. Eh, bueno, ahora, yendo a la parte, a la parte oficial, pues, obviamente, fue un acto que, pues, lo que parece, fue provocado por los mismos inspectores de comercio, eh, tratando de amedrentar a los comerciantes, pues, para que pagaran sus cuotas, también se maneja que esto pudo haber sido una razón por la cual, se inició todo, y si realmente fue una de, fue una de, de, pues, de las razones, pues, que pinche bola de ojetes, cabrón. Eh, entre, pues, obviamente, ya citando aquí a, a ver, eh, ajá, a pesar de que ya, este, eh, tenían permisos, pues, los locatarios aseguran que, pues, o sea, ya por palabras de ellos mismos, eh, pues, aseguran que se trató de, un accidente provocado, eh, como te digo, por negligencia de, de las mismas autoridades, y, este, y aquí es donde vuelve a, a ser mencionado, pues, el alcalde, el alcalde panista, este, Ramón, Ramón, y su subdirectora de comercio informal, que ya había, ya habíamos mencionado, este, Yari Gardusa, quien a diestra y siniestra, pues, entregaron los, los permisos a comerciantes para la venta de, de explosivos. Eh, y bueno, ya mencionando, este, una locataria, eh, y comenta, eh, pues, yo ya no quiero hablar de eso, se dicen muchas cosas, se oía que venía un operativo muy fuerte, y solo recuerdo que empezó a arder el puesto de Doña Lupe, y quise proteger a mi papá, pero el regreso, él, él regresó por mi hermana de 12 años, que estaba en otro puesto, y ahí quedaron los dos, los encontraron calcinados, y abrazados. Esto comenta, este, un, una de las personas, no tengo su nombre, pero, pues, se dijo, dijo estas palabras, y pues, eh, también ven, eh, que, la docena de funcionarios responsables, pues, para evitar la cárcel, se les pusieron multas de tan solo 10 mil pesos, 10 mil pesos, y eso, me tuve a saber si los paga, ay, dudo, dudo muchísimo que lo hayan hecho, obviamente, también se maneja, pues, que, que lo de Jovita fue un chivo expiatorio, o sea, que puede estar como un chivo expiatorio, eh, mira, regularmente ese tipo de casos sucede que, te acordarás que, bueno, en otro podcast platicábamos acerca de, de la muerte de, esta cantante inglesa que, fue asesinada por el ex dueño de la comercial, de la comercial mexicana, si es cierto. Bueno, quien fue el chivo expiatorio fue su, 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 ayudante, su, su, vaya, la persona de, de, de limpieza, ¿no? Sí. Que lo ayudaba en, en el yate, ¿no? Sí, Alguien, alguien que, pues, carecía de, de educación, carecía de recursos, carecía de muchas cosas, y bueno, pues, al final, le dan una sentencia mínima, por, por, meramente un pacto, ¿no? Entonces, lo de Jovita también, pudo haber sido, un pacto de, ¿sabes qué? Declárate culpable, Ajá. Unos cuantos años, y sales libre, y todo el mundo se olvida de ti. Sí, sí, pagas, y, pues, se te mantiene con seguridad ahí, pues, bueno, sabemos cómo se manejan las cosas, en las cárceles mexicanas. Pero, este, eh, sí, eh, no contra, obviamente, una parte oficial al respecto, pero es lo que se cuenta que, que, este, que, pues, evitó, ahora sí que los responsables, directos de las regulaciones, pues, fueran a dar al tambo, ¿no? Eh, pues, de ser cierto, estaré para, parafraseando, eh, una, una frase, pues, estaré citando una frase que escuché alguna vez, eh, y si es muy cierta, a veces, la garrapata, aunque esté inflada, pues, siempre quiere más. Entonces, eh, pues, ya yéndonos a la parte oficial, y esto, eh, está en, eh, página de gobernación. Ok. Esto, solo saqué de la de gobernación, eh, se maneja la cifra de, pues, obviamente, de vehículos y puestos fijos, edificios quemados, eh, veintiocho personas fallecidas, cincuenta lesionados, y, pues, pérdidas estimadas, pues, hasta diez millones de pesos. A ver, veintiocho, veintiocho personas fallecidas. Así es. Ok. Veintiocho personas, personas fallecidas, de las que fueron encontradas, eh, vaya, por nombre, o sea, que fueron identificadas, ¿no? Sí. Bueno. Esto, esto te digo, son las cifras que, pues, se le dieron al público, eh, aunque, pues, se dijo que después eran veintinueve, luego treinta. Bueno. Así hasta, así hasta llegar a cien. Sí, de hecho, es lo que te iba a comentar, eh, yo recuerdo en las noticias que, la cifra, eh, extraoficial, ajá. Eran más de cien. Más de cien. Yo le voy a que era más de cien, porque era mucha gente. Y era más de cien porque, digo, voy a hablar, y voy a exponer esta, esta situación, porque digo, no, no quiero sonar clasista ni nada por el estilo, pero, las personas que se dedican a vender este tipo de artículos, eh, explosivos, eh, con nula regulación, es gente que traen, las traen de otros, de otros estados, incluso, estados como Oaxaca o Chiapas, que, Puebla, Puebla, o sea, gente, incluso gente que tal vez son de otro dialecto, y que difícilmente tengan esa identificación. Sí, hay, desafortunadamente hay gente, hay gente que vive en, en, en pueblos rurales, y pueblos indígenas, que están un poco, eh, en contra, de, de la regulación que existe, en la identificación personal, acta de nacimiento, o sea, porque hay gente que incluso no tiene ni siquiera CURP. Sí, sí, entonces, o sea, que no tienen esa documentación tan básica. no, no está identificada, ¿no? Pero, oye, obviamente en su pueblo ellos viven, ¿no? Sí, claro. Tienen su comunidad, sin embargo, eh, no hay forma de que ciertas personas fueron localizadas, porque igual no tenían documentación, o sea, o igual ya estaban registradas, pero no existe la documentación para identificarlas, vienen a otro lugar, y es imposible cómo identificarlas, no hay un, en esos, en esos años, actualmente ahora es muy complicado identificar a alguien cuando ni siquiera hay un reporte de desaparición, ¿no? Para empezar, sí, exacto. Eh, bueno, este, la gente obviamente, todo esto lo comenta, lo de que forman, decían, oh, claro, claramente, la gente que, pues, estuvo ayudando en las labores de limpieza, este, lo que es a búsqueda, y pues, eh, como, como te, como te decía, o sea, que el número asciende, y sí, yo le voy más a que eran, a que fue, a que la cifra es mayor, pero. Me imagino que los oficiales, eh, pudieron haber sido, los trabajadores de los locales, los de las zapaterías, los de las andas de ropa, algunos clientes que se quedaron incluso atrapados, porque, lo que se también se cuenta, es que, en el incendio, la forma en la que evitaron que el fuego entrara, entre comillas, era bajar las cortinas. Sí, claro. Al bajar las cortinas, obviamente, ellos pensaron que nos iba a curar el fuego, pero, el fuego es, busca, busca, como, como encontrar su salida, es como el agua, entonces, obviamente, al quedar atrapados, no pudieron subir de nuevo la, la cortina, porque la cortina queda, este, obviamente, caliente. Sí, aparte de que, pues, te pegaste una quemada. Puede quedar rojo vivo incluso, o sea, porque se funde con el fuego, y se habla de que, el fuego se extendió, bastante, entonces, al momento de querer salir, pues, tampoco había, esa regulación de salidas de emergencia, o sea, o sea, o tratamiento del protocolo de seguridad, sí, exacto, estaba nulo, estaba nulo, limitado, super limitado, o sea, en lugares como esos, no existe una ruta de evacuación, no existe un punto de, para, para poder llegar a, ahí en caso de incendios, o terremotos. Aparte, aparte, ¿sabes qué? Y esto siempre, bueno, ya lo hemos mencionado anteriormente, la falta de, de, pues, de simulacros, de la cultura del simulacro, también eso, eso es importante, ¿sapó? No, no, tú continúo. Eso también es, pues, es importante, ¿no? Y, pues, bueno, pues, eso es lo que, lo que se maneja, y ahorita, pues, en la actualidad, el único recuerdo que queda de las víctimas, pues, es la placa de metal de color negro, que está, pues, en la esquina de, de la calle Miguel Hidalgo, y, pues, y Juan Soto, que es una, es una cruz, ajá, que, pues, obviamente hizo alguien, ahí, en memoria de, ¿no? Sí, obviamente no, porque, pues, igual, los que no han pasado por ahí, esperaban ver una placa, por ejemplo, de, de la administración, bueno, les valió madre, es algo que hizo una persona, pues, en honor a, a los fallecidos. Sí, a deber ser algún familiar, o, o alguien muy cercano a, a esos locales, que lo hizo con una, literalmente es una, es una cruz de fierro, y una placa de fierro, pintada de negro, y, y las letras son en blanco, y, pues, están los nombres, incluso, con faltas de ortografía, ¿no? Sí, 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 también me di cuenta de ese detalle, pero bueno, es una cosa mínima. Pues, ahorita lo que mencionaste, que, en cierto punto de, desde que estabas con la familia, le alcanzaste a ver el humo, yo fíjate que, eh, yo, sí me tocó verlo en las noticias, pero no estaba aquí en Veracruz, yo me encontraba, este, con la familia de, de mi, de mi, de mi papá, allá, en la ciudad de Cuauhtla, ahí estábamos pasando precisamente esas fechas, y recuerdo, cabrón, que lo dijeron mal, porque primero mencionaron que se estaba quemando, que se había quemado el polvorín. Ah, es cierto. Pero ya después. Lo, 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 este, fue una fe de ratas y la, lo, lo cambiaron luego. Y ya después, ya en el, ya con Javier a la torre, ya este, pues comentaron, uno que fue en el mercado de Hidalgo, y, pues, yo sí me saqué de onda, porque, dije, pues bueno, el polvorín, pues, tiene, como que está un poco más, no tiene, no concentra tanto a su alrededor, no hombre, o sea, cuando dijeron el Hidalgo, dije, puta madre, cabrón. Sí, de hecho, yo recuerdo esa, esa noche, bueno, tarde noche, tarde noche, porque, no hacía tanto frío, pero, ya el cielo se tornaba un poco naranja, yo lo recuerdo perfectamente, digo, bueno, íbamos saliendo de la casa, íbamos, mi papá, mi hermano, mi mamá y yo, mi hermana, creo que estaba, o, no, ajá, mi hermana estaba bebé, entonces, nosotros íbamos para casa de mi abuela, y, en el horizonte, pues, se veía el cielo naranja, ese, ese atardecer que luego te toca, un poco naranjita, ya casi para, como el de ayer, tal cual, ajá, como el de ayer, pero, con ese tono gris, oscuro, ese casi negro, del, del humo, ¿no? Y fue, fue, vaya, pintando como un lienzo, el cielo, se veía, eh, una humanola bastante, este, importante, eh, vaya, era, era imposible no darse cuenta de lo que estaba sucediendo, uno, obviamente, con la falta de la tecnología en ese entonces, porque, pues, no existía ningún tipo de red social que te dijera al momento lo que sucedía. claro, no había blogs, no había, las noticias, obviamente, eh, las, las noticias, y los, y, el gobierno, obviamente, van a decir lo que les conviene, o lo que ellos, para no causar algún tipo de, de, eh, problema social, no sé, llámale paranoia, o llámale, este, no sé cómo le podemos decir, este, sí, lo que tratan de, ah, lo que trataban de hacer, para que la gente, la gente no, no se vuelva loca, ¿no? evitar esa histeria colectiva. Exacto, esa era la palabra. Histeria colectiva. Histeria colectiva, ¿no? Este, para que la gente, pues, no, tratará de no, este, no volverse loca, y, pues, mantener el control, ¿no? Y tal vez funcionaba en ese entonces, pero ya ahorita con, con los envíos, y con toda la, vira, toda esta época de viralización, pues, todo queda bien expuesto. Entonces, claro, en ese sentido, para bien las redes sociales, eh, han ayudado bastante. Exacto, sí, como en el episodio anterior, que lo comentábamos, para muchas cosas, las redes sociales son, puntualmente, importantes. Hay cosas que, pues, sí, no valen la pena seguir, pero hay otras cosas que sí. Para denigrar y eso no, no está chido. Claramente. Pero sí, este, esa sí fue como una de las historias más, eh, recordadas por parte de, del Veracruz actual. ¿Por qué? Porque muchas familias se quedaron en Año Nuevo. O sea, se quedaron, vaya, en la CEMEFO, se quedaron ni a la CEMEFO, o sea, se fueron directamente al mercado, a ver si sus familiares, estaban ahí. Ahí, sí. Porque me imagino que también hubo algún otro caso de alguien que desapareció, que no regresó a su casa después del mandado, porque mucha gente fue al mandado. Obviamente, la histeria colectiva hace que la gente, pues, se alborote, y pues tarde más en llegar a su destino. Y obviamente, marcas por teléfono, pero, pues, distinto, ¿no? En ese entonces, no había esto de, de llamas ilimitadas, o sea, no. No. Sí estaba un poquito más, este, más precaria la cosa. Era más precario, ¿no? Entonces, o ibas en taxi o en camión y llegabas a tu casa, como actualmente, pero, no ibas avisando, no había, te mando mi ubicación. Mi ubicación en el tiempo real, no, nada de eso. Y, pues, como, pues, como en todos los lugares de la república, o sea, en esas fechas, pues, tú sabes que los mercados están a full. Sí. Y, pues, pues, desgraciadamente, te tocó en un día que, pues, había muchas personas. Y, pues, bueno, este, como comentábamos hace rato, pues, a los familiares, si usted tiene un familiar, un amigo, un conocido, pues, este, queremos externar nuestro respeto, más que nada. Así es, así es, David. Y, bueno, ya, después de esta, de esta terrible historia, obviamente, lo que nos queda como sociedad es, no recordar, pero sí, aprender de los errores. Y, obviamente, quien no conoce esa historia, está condenado a repetirla. Ese es el, ese es el dicho elemental. El adagio, el importante. Y, yo debo de decir que, actualmente, hecho, bueno, hubo una temporada después de esos, de los sucesos del 39 de diciembre, pasaron muchos años, para que volvieran a dejar, vender, este tipo de artículos explosivos, este, pues, peligrosos, ¿no? Sí. Porque sí, o sea, fue, estaba prohibido, güey, o sea, como yo, yo creo que, ni la marihuana, güey, estaba tan prohibida, en Veracruz, como los cuetes, güey, o sea, la letra, es que, la persecución, o sea, y la misma gente, se le quedó grabado, o sea, te veías a alguien fumando marihuana, es como que, ah, ok, pero si güey, te veían con un cuete, cabrón, no mames, así, a ver, estás pendejo, a ver, ¿qué no viste las noticias? o sea, sí, sí, y la verdad es que, no es que esté en contra ni a favor, pero, pero, la verdad, fue una práctica bastante buena, ¿por qué? porque, por muchos años, dejamos de escuchar explosivos, dejamos de escuchar detonaciones, que también afectan a las mascotas, afectan a las personas también, incluso, a mí personalmente, en la madrugada, yo odio escuchar explosivos, sí, a mí también me caga, me caga cuando, digo, son bonitos, son bonitos en el cielo, y la pirotecnia, y lo que tú quieras, para eventos especiales, sí, o sea, te lo puedo aceptar, pero, yo te puedo aceptar, un martes, güey, un martes de diciembre, que la gente trabaja, que a lo mejor tú estás descansando, pero los vecinos no, cabrón, tienen que ir a trabajar, un lunes, un lunes en las once y media de la noche, cuando uno ya está en sus aposentos, ya está en su cama, para ir a dormir, y que escuches una carretilla explotar, a un lado de tu casa, vaya, esto es, sí, es horrible, es horrible, y discúlpeme por vivir en un fraccionamiento, medio bajo, pero, es lo que se vive en la ciudad de Veracruz, y no importa donde te encuentres, se va a escuchar, sí, las detonaciones, y vaya, es, ¿te lo puedo aceptar de una fecha en específico? pues sí, es normal, o de en cierto lugar, un evento, así que estás en un recinto, o así al aire libre, pues te lo creo, pero pues sí, como dices tú, en una área urbanizada, pues no está chido. Entonces, yo lo que recomiendo, lo que, bueno, aclaro, es que, actualmente ya se vende, ya se les olvidó. Ya, ya pasó ese proceso, en el que la gente ya lo, sí, pero, que sí lo recuerden muy bien, porque si vuelve a suceder, no vengan a decir que hay, que el gobierno, no, la culpa la tenemos todos, 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 ¿por qué? Porque contribuimos a la compra, contribuimos a, a la no regulación, contribuimos también, al que el policía, el, el encargado de ayuntamiento, el de gobierno, sea sobernado, sea sobornado, perdón, por un, ahí con una mochadita, para que se haga de la vista gorda, y que pues, para, para así, para los delincuentes, mano dura, pero para nosotros, un poco de indulgencia, y eso no se vale. No, no, no se, no se puede. Así que, bueno, ya después de, que todo esté dicho, eh, bueno, eh, de mi parte, pues es todo, no sé, David, tengas algún otro punto importante, que explicar, y bueno, este, externarles, eh, la invitación personal, para que a partir de este momento, todos los domingos, a las siete de la noche, vamos a subir un episodio nuevo, un episodio, donde hablaremos de las historias que han involucrado a nuestra gran ciudad de Veracruz, porque si, este, déjame decirles que estoy muy orgulloso de mi ciudad, ¿por qué? Porque es una de las ciudades más longevas, o incluso la más longeva del continente americano, y que guarda demasiadas historias, que hay tela para todos, ¿no? Y bueno. Y eso, y en eso estamos, estamos ahí, eh, y metiéndole de lleno, porque si hay material, y sobre todo hay material para cosas buenas, para cosas interesantes. Así es. Sí, sí las hay. El siguiente episodio va a tratar, eh, acerca de torturas, acerca de, eh, ¿cómo le podemos decir? O, o ahí la dejo. Sí, mejor de que así, porque. Vamos, eh, en la ciudad de Veracruz hubo, hubo ciertos lugares tenebrosos, pero este, este guardaba de todo, hasta políticos guardaba. Sí, ¿no? Y en un recinto que, pues, por algo era la casa del dolor, cabrón. Así es. Pero bueno, ya lo trataremos más adelante. Más adelante. Y bueno, de mi parte sería todo, David, y bueno, fue un gustazo estar contigo el día de hoy, y bueno, y a todos, un feliz, un feliz, este año nuevo, y que todos sus deseos se cumplan, y pues, los, todos los deseos, por parte de nosotros, y que, de mi parte sería todo, David. Igualmente, como siempre, un placer, y pues sí, este, como estamos en cierre de año, pues, pues, pásenla bien, familia, amigos, este, y todo lo mejor, no hay que cerrar, este, haciendo mal, hay que llevárnosla, llevárnosla chido, y pues nada, que, este, les deseamos, este, un buen cierre de año. Y no, no truenencuentes. Por favor. Nos vemos, yo soy Irving Durán, y esto fue, el diario de los muertos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.